Hola gente, ¿cómo están? Hoy vengo a traerles las 8 cartas épicas que faltan llegar al servidor global. La primera de ellas es el Cuervo Relámpago Malvado. Los que usan de acompañante a Robin se pueden acordar de esta carta porque es su habilidad especial. Lo que hace esta carta es invocar a un cuervo para que cargue hacia la ubicación objetivo. Va a envolver a la primera unidad enemiga que no sea jugador y lo va a llevar a la ubicación objetivo. La liberará e inmediatamente lanzará un ataque más poderoso. Después de llegar a la ubicación objetivo empieza a dar vueltas en el lugar para atacar. Los cuervos van a ir perdiendo el 25% de su salud cada 3 segundos. Y acá podemos ver cómo funciona más o menos. Lo que vamos a hacer es seleccionar en qué área queremos que caiga. Va a golpear a todo en el camino y se queda girando en el lugar haciendo daño hasta que se queda sin vida o hasta que el enemigo le da algunos golpes, le tira algún hechizo para bajarle esa vida mucho más rápido. Eso es algo a tener en cuenta. Se le puede pegar mientras está girando. Viéndolo así se me ocurre que es muy buena carta para usar contra el huevo de Hagrid. Si tiramos esta carta justo al huevo para que quede girando ahí, ese huevo no va a eclosionar nunca. Así que sería muy interesante probar eso. La segunda carta es Transfiguración. Cuando se lanza el hechizo de transformación, la unidad golpeada recibirá un mayor daño durante la duración del hechizo de transformación. Después de recibir el daño, se liberará el efecto de transformación. Luego de que el hechizo de transformación golpee a una unidad enemiga, rebotará aleatoriamente entre las unidades cercanas hasta tres veces. Después de que la unidad no jugadora enemiga golpeada se transforme, no podrá atacar durante 3,5 segundos. La verdad que es bastante tiempo sin que ataque. Las unidades de jugadores enemigos no se transformarán después de ser golpeadas, pero su velocidad de movimiento se reduce en un 50% y su tiempo de control se reduce en un 40%. La verdad, hasta ahora parece que va a estar bastante fuerte esta carta. Y por último, cuando una unidad es atacada por una unidad de jugador durante su transformación, no se verá afectada por el efecto de aumento de daño y la transformación no se cancelará. Bueno, podemos ver un poquito cómo funciona. En este momento lo tira, va a rebotar en los tres y mientras aprovecha para tirarle un ataque poderoso que no lo va a poder esquivar. Así es más o menos cómo se usa. Se usa como reemplazando un poco el Inflatus. En vez de tirarle Inflatus, tiramos este hechizo que no solo es más barato, sino que también rebota en tres enemigos. Entonces nos sale más barato, nos renta más porque le pegamos a más enemigos y se puede utilizar de esta forma. Atacando es dejarlo inmóvil mientras se transforma. Tenemos unos segundos para tirarle un ataque poderoso que por lo general los ataques poderosos son lentos, como el cohete que vimos hace un segundo, como una Bada Kedabra también, como vemos recién. Entonces es más o menos cómo se está utilizando en Asia este hechizo. Como les digo, es coste 2, es muy barato y también nos sirve para librarnos de algún ataque. Por ejemplo, si nos están atacando con Crucio, si estamos en medio del Orbe de Agua, podemos utilizar este hechizo para cortarle el ataque al enemigo. Sinceramente yo lo veo que va a estar muy potente, más que nada por el coste 2, es muy barato. Podemos transformar a tres enemigos. Así que realmente espero que salga cuanto antes porque quiero probar esta carta. Acá podemos ver lo que les decía. Está en el Orbe, le tira eso y lo cancela. La tercera carta se llama Angustioso. Esa es la traducción literal, pero supongo que se va a llamar esta carta Legidimancia. Vamos a poder copiar una carta al azar de la mano del jugador enemigo y vamos a ponerla en nuestra siguiente carta. Si no hay unidades de jugadores enemigos en nuestro campo de visión, después de lanzar esta carta vamos a obtener una carta que no consume maná y nos restaurará 2 de maná. El nivel de la carta copiada es el mismo que el de esta carta y el consumo de maná se reduce en 4 puntos. Pero la carta copiada solo se puede usar una vez y no volverá a nuestra mano después de usarla. Bueno, así funciona esta carta. Como verán ya está lista para utilizar. Una vez que la utiliza, van a ver que la siguiente carta se transforma automáticamente en la que robó. En este caso, Nebulus. Como sale 2 y le descuenta 4, le quedó Nebulus coste 0. Es decir que perdió 2PM en ese caso. Ahí no conviene. Ahora la vuelve a utilizar y roba un Fénix. El Fénix vale 4. Le descontamos los 4 y le queda un Fénix coste 0 para utilizar en cualquier momento. Y así funciona la carta. Es robar lo que le toque descontándole 4PM. Que ya gastamos obviamente en utilizar la carta. En este caso lo utiliza y le toca un Azkaban. Que vale 7. Ahora lo tiene a coste 3. Y eso es la carta. Así funciona. Realmente a mí no me llama mucho la atención. Porque es una lotería. Si tiramos esa carta y robamos todas cartas coste 2, coste 3. No me convence realmente. Estaríamos desperdiciando mucho PM. Es una lotería. Entonces yo no la usaría. Y otra cosa. No es que le robamos la carta. Simplemente se la copiamos. Porque si se la robáramos y la pierde hasta el siguiente ciclo. Bueno, ahí sí. Porque le estaríamos robando una carta que justo por ahí tenía pensado utilizarla. Se la sacamos. Y ya sabemos que hasta que no tiene unas cuantas cartas. No se va a volver a reciclar el mazo. Y no la va a volver a tener. Pero como simplemente la copia. No le veo mucho sentido a esta carta. Dependemos mucho del azar. De qué es lo que tiene el rival. Así que bueno. Yo no la usaría. No es algo que me vuelve loco. Pero ahí está. Al que le interese. Ya vendrá a nuestro servidor. La cuarta carta es una de las que más espero que se llama maestro de postres. Invoca al maestro de postres. Y consumirá parte de su vida para ser una criatura de los postres. Podemos enviar magia al maestro para celebrar el proceso de elaboración. La criatura del postre creada corresponde aleatoriamente a una carta de invocación en tu combinación de hechizos actual. El nivel de la criatura va a ser el mismo que el de la carta maestro de postres. Y la vida es el 67,5% de la criatura invocada correspondiente. Es decir que vamos a poder invocar a una criatura de la mano que tengamos en ese momento con el 67,5% de su vida. Pero a coste nada. Simplemente el coste que sale de esta carta que es de 5. Pero podemos crear varias criaturas. Cuanto mayor sea el consumo de maná de la carta de invocación correspondiente a la criatura invocada. Más tiempo le va a llevar a hacerla. Y por ende más vida va a perder. Es decir que no es lo mismo que el maestro no esté creando un huevo de Hagrid. A que no esté creando una caja de bombas. Obviamente va a tardar más. Y mientras más tiempo tarda. Más vida le va consumiendo. Y se preguntarán ¿Qué es lo que hace esta carta? Es muy sencillo. Vamos a llamar a Webby. Lo vamos a poner atrás. Y va a empezar a fabricar postres. Sí, postres. Mientras más curaciones le demos. Más rápido le va a fabricar al postre. Y una vez completado va a invocar de nuestro mazo actual. La carta más alta. La más poderosa. Con el 50% de HP. ¿Y por qué se usa tanto esta carta en Asia? Porque si tenemos al huevo de Hagrid. Por ejemplo en el mazo. Podemos invocarlo constantemente. Así que tendremos una invocación poderosa todo el tiempo gracias a este elf. Y otro motivo que la vuelve tan fuerte es que podemos invocar a varios de ellos. Por lo que podemos estar spameando nuestra mejor carta constantemente. La quinta carta es el Yeti Veloz de un coste de 2PM muy barata. Lo que va a hacer es invocar al Yeti que rodará hacia tu ubicación dejando un rastro de nieve en el camino. Cuando las unidades aliadas se muevan hacia el camino de nieve se van a deslizar más rápidamente hasta el comienzo del camino de nieve y van a obtener un escudo. Los rastros de nieve existen durante 13 segundos. Esta carta es muy sencilla por eso les quiero dejar este video que me resultó muy muy bueno las formas que hacen con esta carta. Bueno es básicamente eso. Elegimos desde donde queremos que empiece hasta donde queremos que llegue. Por lo general elegimos que llegue a donde estemos nosotros para que nos dé el escudo. Y bueno si tiramos una invocación que pase por el caminito ese puede ir agarrando a velocidad para llegar al lado donde hayamos elegido más rápido. Es simplemente eso. No le veo mucha utilidad. No la vi mucho en competitivo. Y la sexta carta se llama Zumbido y Explosión. Vamos a invocar a Zumbido que es la especie de fantasmita y Explosión sería el farol que lleva en los brazos. Zumbido viajarán desde el principio hasta el final de acuerdo con la ruta que hayamos planeado. Durante el movimiento Zumbido continuará atrayendo a las unidades enemigas cercanas que no sean magos para que lo sigan y reducirá el poder de ataque de las unidades enemigas cercanas. Boom en cambio abandonará el campo de batalla cuando llegue al final del recorrido o cuando sea empujado hacia atrás. Va a caer esa especie de farola infligiendo daño de área y desarmando a las unidades cercanas. El tiempo de desarme aumenta a medida que aumenta la ruta. Es decir mientras más tiempo esté volando mientras más larga hagamos la ruta más tiempo va a durar el desarme. Puede ser de 2 a 5 segundos. Si Zumbido llega al final de la ruta vivo no le pasó nada va a causar daño adicional y un efecto de desactivación de 3 segundos. Y acá podemos ver un poquito cómo funciona. Elegimos el lugar a donde queremos que vaya nuestra invocación. Podemos traer todos los enemigos del otro campo al nuestro. Podemos llevarnos los que estén en nuestro campo al campo rival para tener más tiempos de matarnos. Eso depende del momento de la partida. Y acá podemos ver cómo si nos pegan mucho boom explosión sería va a caer y va a hacer un daño en área. A continuación tenemos el disco volador colmillo. Vamos a lanzar 4 discos hacia adelante. Cuando el disco esté volando dañará y ralentizará a los enemigos que toque. El disco dejará de moverse después de volar una cierta distancia y comenzará a dar vueltas. Mientras da vueltas continúa causando daño de alcance a los enemigos circundantes. Después de dar algunas vueltas el disco volará de regreso al mago e infligirá daño a los enemigos que toque. Y bueno esta carta mucho misterio no tiene. Vamos a tirar los 4 discos para adelante. Nosotros nos vamos a ir para atrás. Un empujoncito nos da para atrás. En el camino de ida o de vuelta al que le pegue le va a ir haciendo daño. Y cuando se quedan girando en el lugar también les va a hacer daño al que esté en esa zona. Es así de sencilla de usar esta carta. Y por último tenemos al mono fantasma que va a ir en primera fila y que va a costar 6 pm. Vamos a invocar al mono fantasma que entrará en un estado de sigilo. Y apuntará a los magos enemigos cuando entra al escenario. Cuando se acerque al objetivo se abalanzará sobre el oponente causándole un gran daño y perdiendo su invisibilidad. Cuando recibe un daño acumulativo que excede el 50% de su salud máxima y incluido el daño absorbido por el escudo. Ignorará todo el daño y va a saltar hacia atrás. Va a volver a entrar en un estado de sigilo. Va a aparecer en una posición aleatoria en el campo. Se va a recargar nuevamente. Y después de un corto periodo de tiempo va a volver a saltar sobre un mago enemigo. El salto hacia atrás se puede activar hasta dos veces. Y la carta funciona así. Ponemos el mono. Ahí se ve. Ahí no se ve. Ahí está invisible para el otro jugador. Va a saltar. Le va a pegar. Y automáticamente se vuelve visible. Y le empieza a bajar la vida. Bueno, ¿qué pasa? Ahora cuando llega a mitad de vida desaparece. Se transporta a otro lado y vuelve a atacar. Es eso lo que hace este mono. Es decir, entonces aparece, se hace invisible. Salta con una patada. Se vuelve visible. Le sacan la mitad de la vida. Se vuelve invisible. Aparece en otra parte del campo. Tarda un ratito. Y salta con otra patada. Eso es lo que hace. Bueno, gente. Esas son las ocho cartas épicas que todavía no llegaron. Y mañana les traigo el video de las cartas legendarias que faltan llegar. Son un total de siete. Así que el video va a ser más o menos de largo como fue este. Sin nada más que decir. Los espero mañana con un nuevo video. Gracias. 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 Gracias.